Música 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 Pero yo como un igual que in��ña mi alma Césivo de fecha que inovina este feliz Césivo de fecha que pases de cuala la camina T Y Palabra, que que soy un hijo de hoy, y nunca lo estoy en tu libro de él. No te voy a pasar, que he tomado tú, la vida, de la historia, que me dio a todos por mi ser vida. Era tu conozco, que de la razón, que se fue en mí. No te voy a dejar, que de la razón en el que era, que de su reino, la razón, no sé. Era tu conozco, que de su voz para vivir. ¡Ay, tío, ay, tío! ¡Bonita! 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 Y una noche se muere con la manuca con el pepe Y hoy es un marido de saco que rame la humanidad Y el Señor es el que a mi todo me espira Y el Señor es el que a mi todo me espira Y hoy es el que me encuentro con la soñad y la alegría Y hoy es un marido de sacos que rame la humanidad Y hoy es el que a mi todo me espira Y hoy es el que a mi todo me espira Y hoy es el que a mi todo me espira Y hoy es el que a mi todo me espira Y hoy es el que me encuentro con la soñad y la alegría Y hoy es el que me encuentro con la soñad y la alegría Y hoy es el que a mi todo me espira Y hoy es el que me encuentro con la soñad y la alegría Y hoy es el que me encuentro con la soñad y la alegría Y hoy es el que me encuentro con la soñad y la alegría Y hoy es el que me encuentro con la soñad y la alegría Y hoy es el que me encuentro con la soñad y la alegría ¡Suscríbete!